El juez octavo de distrito en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió la suspensión de amparo que cancela la orden de aprehensión en contra del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El panista subió un video a su cuenta de Twitter donde celebra la resolución. Además, sostuvo que una vez más la ley le dio la razón y asegura que la orden de aprehensión en su contra es ilegal e inconstitucional. Por otro lado, la FGR apelará la sentencia a favor del exmandatario panista y advirtió que se analizarán las acciones legales que podrían llevarse a cabo en su contra. Asimismo, García Cabeza de Vaca aseguró que se registrará en el proceso para seleccionar al candidato presidencial del pan para 2024. ¿Y tú? ¿Qué opinas de Francisco García Cabeza de Vaca? Déjanos tus comentarios, no olvides seguirnos y darle like. Hasta el próximo video.